¿Y todas esas escalas para allá? Vamos a mirar cómo quedó un volcancito que se han hecho, mira. Qué maravillas de la naturaleza. Yo creo que tienen razón los indígenas de creer que te llamara la tierra madre tierra. Eso es lo que yo te estaba diciendo, de que esto es algo increíble. Que cómo no vas a respetar algo así. Hasta el tiempo, o sea, uno dice cómo decían o pensaban que todo era un dios. Digámoslo, el sol y todo eso. Y si uno se pone a pensar, hija, si el sol es un dios para nosotros, el sol o nos acaba y nos da vida. Pues si toda la vida que existe acá es por el sol. Es por el sol. Es por el sol. Si sin sol aquí no hay nada. No hay nada, ya. Entonces. Y uno que se cree la gran cosa, que vea la gente a los indígenas, los ven de ignorantes. Que se fueran ignorantes por gente. Pero. Ya. No. Son súper inteligentes. Es que la gente es bien ignorante. No les tiene respeto a la gente. Es que sabes que el gran problema es que nosotros hemos creado un mundo de posesión. Si. Entendente. Si vos y la gente esta que no, 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 no. Lo que les interesa es vivir tranquilo y vivir en paz con la naturaleza. No les interesa la riqueza. Entonces. Y eso el uno, la sociedad que hemos creado no, 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 no comprende eso. No. No. Y la otra onda es porque si tu te fijas y digamos en esa clase que tuve hablamos de cuando digamos los pueblos peleaban entre si, digamos un terreno o algo así. Ellos digamos peleaban pero no para matarse. Sino que peleaban y ya después venían como, hacían como... Dicían bueno ya vamos a hacer esto y lo otro. Ya vimos que tu ganasteis. Pero no como acá, que digamos aquí todos estos ejércitos, todos estos se quieren acabar digamos todo con la gente. Si. Esa es la otra cosa. O si, o si no peleaban por que te discrimino porque yo soy más... No y quiero acabar todo tu vida. No era así sino que ya te respeto pero, pero yo quiero esto y tu queres esto. Si porque mira por ejemplo los europeos que se creen los grandes civilizados del mundo y que te reparten cultura por todo el mundo. Y todos los grandes conflictos que se han dado y todas las grandes pendejadas, masacres, han sido perpetradas por ellos o sea. Si. Pero a vos te hacen creer que vos... O sea y la misma gente tonta de acá que prefieres ir a visitar allá a Europa y decir que allá hay cultura, allá hay cultura. Estos siete puestos eran más atrasados que los indígenas que habían aquí en América. Y acá aprendieron un montón de cosas. Viste, ya hay que hacer así. Ah si. Pero igual así es feo. Y a veces tienes que andar unos trozos porque la mica se te hunde. Cuando vos la pones, pero aquí porque es piedra creo yo, o sea es más fuerte pero se te hunde entonces es bien complicado. Para andar en estas ondas también tienes que saber hacer algo, o sea no puedes ser señorito. Si, no solo puedes ir a rentar un carro y decir ya se maneja el carro. Hay gente que no sabe ni cambiar una llanta, o sea. Mira esta pendejada aquí que se vio horrible, mira ella. Hijo de puta. 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 Yo nunca imaginé andar en estas ondas. O sea, yo he visto cosas de la carretera austral, pero no es lo mismo verlas en una cámara. Tiene que estar aquí. Si. Porque. Increíble estar aquí. Yo pienso poner, hacer unos videos y ponerlos como de la carretera austral. Sí. Ajá, como digamos de aquí hasta allá. Ajá. El problema es que no los llevo numerados ni nada de eso. Entonces es bien difícil cuando los ves saber dónde eran. Ajá, sí, eso sí. Pero si vos los pones y la gente no sabe dónde eran, le puedes poner un pedazo de... Pero a lo mejor sí, porque nosotros también íbamos hablando. Tu acá rato me preguntabas cuánto faltaba para tal parte. Ajá. Eso a lo mejor sí. Mira esa pendejada. Es como que... Increíble como se hace. Dejate pensar que... Esa pura piedra. Eso no nació allí. O sea, que esa mierda... La fuerza... De la naturaleza para levantar. Hacer eso. De las placas. De las placas. De las placas. De las placas. ¡Papé! ¡Papé! P tracta. Los άλλos.